Los Niños del Agua es un libro que aborda el duelo de perder a un hijo antes de nacer y las paternidades no logradas, entre otros temas, que a su vez explora la relación cultural, literaria y espiritual entre México y Japón a través de la crónica. Su autor, Iram Rubalcaba, narra historias personales que incluyen viajes, amigos y familiares. El libro fue presentado este sábado en la Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. Iram Rubalcaba compartió que la idea surgió a raíz de la muerte de su hijo Tristán, situación que lo marcó y que lo motivó a plasmar su historia y la de otros niños y niñas. Agregó que Los Niños del Agua es un abrazo para las personas que, como él, han enfrentado la pérdida de un hijo. Yo siempre planteé este libro como un abrazo para otras personas que han pasado por lo mismo. Yo lo escribí como una forma de explicarme el dolor que sentía y cómo, a pesar de que han pasado casi diez años, siempre pienso en mi hijo, ¿no? Y pienso y me quiebro en donde quiera que esté. Yo digo en el libro que Los Niños del Agua es la manera que tengo de encontrar el amor que nunca tuvimos y explicarlo en su nombre. Quizás eso le pueda servir a otra persona que haya pasado por lo mismo. El libro se compone de siete crónicas que abordan sucesos reales con un toque fantasioso, explicó el autor, quien dijo que incluso incluye los hechos suscitados en la localidad del Mentidero, en donde niñas y niños se vieron afectados a causa del uso desmedido de pesticidas en la zona. Alejandro Bondúben, escritor y amigo de Iram, quien acompañó al autor en la presentación, dijo que se trata de un libro que provocó en él sensaciones que describió como fuertes. Para dar una muestra de ello, se permitió dar lectura a los primeros renglones del libro. Basta con leer esto para darse cuenta de la calidad de escritura de Iram, compartió. Me pregunto si existe alguna forma de saber que los muertos nos perdonaron. Si en algún punto de la vida o de la muerte, veremos a quienes hicimos daño y nos dirán que no hay de qué preocuparse, que podemos ir en paz, que cualquier deuda que hubiera entre nosotros se ha saldado. ¿Será este el verdadero descanso? Quizás el juicio que esperamos no tenga que ver con un Dios, sino con aquellas sombras que nos llaman desde el invierno de la conciencia para recordarnos que en algún punto abandonamos una herida que sangra más allá del tiempo. Una palabra no dicha, un abrazo negado, un amor que se disuelve para siempre en un hospital que no vimos nunca. Cuando esa llaga se cierra, ¿sentiríamos de verdad el yugo de la culpa cayendo de nuestras espaldas? ¿Habrá descanso verdadero para quien ya no aborrece su pasado ni todo el dolor que lo habita? ¿Cuántos años tarda el perdón de los muertos? Así inicia el libro, imagínense lo que viene después. Los Niños del Agua fue ganador del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2020. Irán Rubalcaba nació en Zapotlán el Grande en 1988, es narrador, artista y profesor de literatura y ha publicado los libros de cuentos El Espectador en 2013, Me Negarás Tres Veces en 2017, La Noche Sin Nombre en 2018, Padres Sin Hijos en 2021 Y el Libro de Crónicas Los Niños del Agua en 2021 Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón